Me siento muy satisfecha por este logro tan importante que obtuvimos hoy con esta certificación. El certificado que ustedes van a adquirir hoy dice lo siguiente. Instituto Colombiano Agropecuario ICA certifica que el predio La Gloria cumple con las buenas prácticas agrícolas en la producción de cacao. Yo me siento un empresario en el campo. Me certificaron la finca, me dieron mi diploma y me siento muy orgulloso. Ahorita esto es una demostración para muchos finqueros. Ahora pues estamos viendo ya resultados de esos esfuerzos, de ese trabajo, de ese compromiso. Un avance porque eso es que vamos progresando, vamos mejorando en cuanto a la producción y vamos mejorando ante la calidad y buscando mejor precio. Yo no quise quedarme tan solo con el producto de cacao, sino quise transformar y ganar y obtener más ingresos. Ahora fabrico mermeladas de cacao. Porque nosotros vemos que en la transformación es donde está como el valor agregado a nosotros, a nuestro trabajo que hacemos. Estamos construyendo marca. Queremos que nuestro producto no tan solo sea visto en nuestro municipio, sino también en todos los rincones del país. Si yo comparo este lote con los otros que tengo, eso hay una diferencia. Gracias a esta labor, he triplicado en producción. Soy madre de tres hijos. Uno de ellos quiso estudiar la agronomía. Muchos jóvenes piensan que el campo no es rentable, no es un futuro, pero están muchos equivocados. Pero mi familia me ha demostrado que si hace bien uno las cosas en el campo, es rentable y un buen futuro. Se está envejeciendo el campo. Yo fui el reemplazo de mi papá en la finca. Llegué a pensar quién sería mi reemplazo. Pues me gustaría que muchos jóvenes empezaran a mirar la visión del campo. El campo es lo mejor para todos. Es el futuro para Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!